Estudio estadístico determina que la noche del 31 de diciembre conduce al 5% de la población. La probabilidad de que me conduzca es 0,05. El 20% con su marco. Probabilidad de que me barcó 0,20. Y el 2% hace las dos cosas. Me pregunta, ¿son independientes de genicetas o de genicetas o de genicetas o de genicetas o de genicetas? Es igual a probabilidad del producto. Entonces, hago por un lado la de la intersección, que me la dan. Me la dan. En otros casos la tengo que calcular porque me dan otras cosas. Y hago el producto. Probabilidad de C por probabilidad de A sería 0,05 por 0,2. ¿Cuál está ahí? 0,01. ¿Son iguales? No. No son iguales, por tanto... Iguales o independientes. No, si estos dos números no son iguales, pues para que sean independientes, sí y solo sí que deben cumplir. Tiene que salir de 0,02. Tiene que salir, pero como no sale, no son iguales, por tanto... No son independientes. No son independientes. Eso es una de las cosas más importantes que tengo aprendiendo en la vida. ¿Qué? ¿Qué? ¿El 26 del mando de Julia? ¿Qué es? ¿El mando de Julia? ¿Cómo? Cómo... Cómo... ...¿Cómo? ¿Cómo?